La secretaria de Voluntariado de la Obra Social de la Caixa, Mar Pelaez, junto a Violeta Pop, secretaria de dicha asociación, visitaron la mesa camilla de Canal 28 Televisión para dar a conocer la labor que realizan las personas que participan en dicha asociación, una de las que más prestigio cosecha en la provincia de Almería por sus diversas actuaciones a favor de los que más lo precisan. La Asociación de Voluntarios de la Caixa en Almería colabora con todas aquellas asociaciones que precisan ayuda, ya que las personas que la integran aportan a quien lo solicita los recursos que les faltan de cara a poder llevar a cabo actividades. Así, como bien explicaba Mar y Violeta, son muchas las acciones que se desarrollan a lo largo de todo el año y de muy diversos tipos. Muchas actividades de todo tipo, lo que son excursiones, brindamos lo que es apoyo para el tema de ayuda para los estudios, para los niños, muchas actividades. ¿Ayuda a nivel clases particulares o cosas de ese tipo? Si hemos tenido, ¿cómo era la asociación que nos pedían o que era ayuda para...? La asociación a tiempo, o sea, con ellos nos han solicitado algún tipo de colaboración a la hora de reforzar programas de informática, de idioma. A partir de septiembre comenzamos con clases de inglés. Hemos trabajado también, por ejemplo, con la asociación Argar, yendo al hospital a visitar a aquellos niños que tienen cáncer. O sea, que realizamos muchísimas actividades diferentes. Una labor totalmente altruista que llevan a cabo los cerca de 40 voluntarios que, como apuntaba Violeta, les llena de satisfacción. Hace una actividad el fin de semana y llegas el lunes, por lo menos en mi caso, es que llegas, pero vamos, lleno de alegría, lleno de todo, y dices, madre mía, así que te llena, te llena lo que son las actividades. Tuvimos también hace poco la actividad con los niños con síndrome de Down, que estuvimos acompañándoles en el... En el tollo, en el tollo aventura, y fue fantástica. Actividades en las que también participan los propios hijos de los voluntarios, ya que desde muy pequeños sus padres les inculcan el valor que tiene el voluntariado y la ayuda desinteresada a los más desfavorecidos. Para amar es fundamental el que se fomente el asociacionismo en la provincia, ya que con las asociaciones se puede prestar ayuda a un gran número de personas y facilitar, además, la integración social de muchos colectivos. Apuntar que los componentes de esta asociación participan también en acciones de voluntariado internacional, llegando incluso muchos de ellos a destinar su mes de vacaciones a este cometido. Por último, tanto Mar como Violeta recordaban que todas aquellas asociaciones que precisen su ayuda pueden dirigirse a cualquier oficina de la Caixa y preguntar por ellos, ya que el resto de sus compañeros, de todas las sucursales de esta entidad bancaria, conocen la labor que realizan y podrán facilitar la información necesaria para ponerse en contacto con ellos. Gracias. 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 Gracias.